Seguramente has escuchado algún comentario de un compañero de clases mientras estás en la escuela, o del tío que viene de visita a tu casa, también de uno de tus compañeros de trabajo, o lo más común, un post de Facebook, donde mencionan la razón de que algo ocurra y tú piensas que por supuesto que no, que están equivocados. Pero resulta que tú le das otro motivo de origen y para alguien más tu pensamiento es el que está equivocado. En este video hablaremos sobre las teorías de conspiración, por qué la gente cree en ellas, por qué se esparcen tan rápido y para terminar mencionaremos si alguna teoría en la historia resultó verdadera. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar tus comentarios y compartir el video para que estés pendiente a futuros videos similares. Sin más que decir, comenzamos. ¿Qué se considera una teoría de conspiración? Podríamos considerar la definición como cualquier argumento no oficial sobre un acontecimiento que se dio en la historia. Los más conocidos son la teoría de la Tierra plana, el falso alucinaje de los Estados Unidos en 1969 donde Neil Armstrong pisó nuestro satélite natural, la teoría de la Tierra hueca que dice que dentro del planeta se encuentran una serie de túneles que llegan a cualquier parte y se pueden usar para moverse, o que el mundo es controlado por la orden suprema que tienen a todos los gobiernos bajo su control. Creer en esto no es cosa del siglo XXI, se tienen registros en todos los años de personas que creyeron cosas sin sustento alguno. ¿Recuerdas a las brujas que quemaban hace unos cientos de años? Pues ellos consideraban brujas a las mujeres que eran capaces de realizar algo que se suponía solo el hombre podía hacer. Ahora sabemos que no hay razón para creer que el género masculino es superior intelectualmente y que las mujeres pueden desempeñar las mismas tareas sin necesidad de usar magia negra ni invocar demonios. O el caso de la chica Elisa Lam, que desapareció y todos asumían que los extraterrestres se la habían llevado. Y que si quieres saber qué fue lo que pasó en verdad, te dejo este vídeo aquí arriba en la etiqueta para que lo veas al terminar este capítulo. ¿Por qué la gente creen teorías de conspiración? Estas teorías emergen en momentos de crisis o amenazas en el mundo. Cuando algo grande ocurre, la gente tiene la necesidad de darle una explicación de igual tamaño, comúnmente culpando al gobierno de los países poderosos de algún experimento fallido. Las personas tienen la curiosidad por entender lo que los rodea y crean explicaciones acordes a lo que ellos pueden ver. Sin embargo, es más sencillo creer que pensar, porque no te obliga a buscar más información que lo que quieres oír. Como ya sabes, hay un movimiento que trata de disminuir las narcoseries de Netflix y demás plataformas, pues le da una falsa imagen de lo que es ser narcotraficante a los niños y estos pueden crecer creyendo que pertenecer a estas personas es un gran logro, con una excelente vida, dinero de sobra y gente que te protege. Pues de la misma manera, las películas de Hollywood donde el gobierno esconde un virus mortal, naves que viajan otros planetas o cualquier tema que trate de esconder la verdad a las personas de bajos recursos, influye en el pensamiento de la vida real, pues hay gente que se deja manipular por la ciencia ficción. No todos, afortunadamente hay personas que entienden que una cosa es verdad y otra no. La próxima vez verifique su fuente. ¿Quién cree con más facilidad en las teorías de conspiración? Todo mundo puede caer en estas teorías, sin embargo, hay estudios que ponen a ciertos grupos como más crédulos a estos argumentos. Las personas necesitadas de atención, ya sea porque no la tuvieron de niños o porque tuvieron de sobra, son de las principales en creer. De igual modo, la gente que tiene un odio hacia su gobierno, ya que este es el que da las noticias y recomendaciones, entonces estas personas asumen que es una mentira y no siguen las reglas. La educación es otro factor importante. Las estadísticas arrojan que entre menor nivel educativo se alcance, más susceptible a teorías de conspiración se es. Y no es que sean menos inteligentes. Solo que, por ejemplo, las explicaciones de COVID-19, indicadas con gráficas, estadística, medicina y demás, que estas personas puede que no conozcan. Para ellos es mucho más sencillo solo leer un blog que diga, COVID-19, el inicio para que nos vacunen con chips, que ver cuál es la tasa de contagio en personas con X enfermedad mediante números. La educación te da las fuentes para entender lo que te rodea, y la gente que no la tiene, simplemente no tiene acceso a estas herramientas. Es por esto que la gente mayor es la que más comparte estas publicaciones fake en redes sociales, pues en sus tiempos de juventud, menos gente podía acudir a las escuelas. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. ¿Alguna teoría de conspiración en la historia fue verdadera? Entre tantas y tantas teorías que la gente mueve por redes sociales, ¿no sería lógico que una de ellas fuera verdad? Pues sí, con los años he descubierto que algunas han sido cosas que en verdad pasaron. Un ejemplo es que el gobierno espía tus llamadas y correos. Hace unos años, esto solo era un rumor que la gente exparcía con sus conocidos. Hasta que en 2013, Edward Snowden, quien trabajaba en la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, filtró las pruebas que demostraban que sí, el gobierno podía acceder a tu actividad en internet y tus registros de teléfono. Otra teoría confirmada fue que las empresas pagaban a científicos por filtrar falsos reportes. En los años 50, compañías tabaqueras pagaron a un grupo de científicos para que dijeran que fumar no era peligroso. Aunque ahora sabemos que es causa de cáncer y de bastantes muertes a nivel global. Si quieres leer sobre otras teorías confirmadas, te dejo los enlaces en la descripción del video. Esta información vale millones. Aquí dejamos el tema de hoy. Ya has aprendido algo nuevo y si te pareció interesante nuestro tema, te esperamos en nuestro siguiente video. Recuerda darle me gusta y compartir. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!